Yo venía cruzando el semáforo ahí y entonces cuando venía aquí cruzando la patrulla se me entró de un pronto y no pude frenar a tiempo y choqué con ella. Goype, ¿dónde presenta Goype? Creo que ahí pie me los rompí. Ah, sí. Si quiere avisar a algún familiar en estos momentos. Yo estoy llamando al jefe mío que trabaje en Ochoa ahí. Se llama Enriquillo. ¿Qué tú haces que trabaja? Eh, madera, vendedor de madera en Ochoa. ¿El nombre es tuyo? Jonathan. ¿Qué tú haces que trabaja?